Óptimo Display Feliz Navidad les desea Feliz Navidad les desea Los patrocinantes de esta miniteca El Rindón Musical de Tico Inversiones Eloy's Music Producciones John Carr Music Producciones Richard Coa Producciones Gustavo Music Star Music Memes Mix Tu página mi lejera Inversiones Irving The Music DJ Hernán Mix Team Maniático Mi soledad es el retrato del mundo Donde vivimos sin comprensión Cuando él vino a mí yo pensé Que me amaba Que me amaba Mas no fue así La gente piensa que amar es un juego Tal vez así ellos son muy felices Mas no pienso así Mejor es quedar Mejor es quedar sola y triste al fin Desde Anaco Desde Anaco La ciudad gasífera de Venezuela Llega para ustedes Optimus Display Con los DJs DJ Alfonso El insuperable El papito de Anaco El papito de Anaco Son los dos Los dos de la mano Que todo el mundo Nos ve a querer La gente piensa que amar es un juego Tal vez así ellos son muy felices Mas no pienso así Mas no pienso así Mejor es quedar Sola y triste al fin Te puedo perdonar y por favor No te arrodilles No te pongas a llorar Porque yo Ya no te creo Tanto tiempo sin saber Pero ya no Ya lo sé todo Aunque fue casualidad Me enteré De tus mentiras Me engañaste No lo puedes negar Me engañaste Y yo me siento morir Me engañaste No me pidas perdón La traición No se puede perdonar Traición No se puede perdonar El Rincón Musical de Tico Inversiones Eloy's Music La discotienda que no juega carrito Producciones John Carr Music Tu página De los mejores mixers Producciones Richard Coa Producciones Richard Coa Ding Maniático Memes Mix Tu página mi te queda No te puedo perdonar Y por favor No te arrodille No te pongas a llorar Porque yo Ya no te creo Tanto tiempo sin saber Pero ya no Ya lo sé todo Y aunque fue casualidad Me enteré De tus mentiras Me engañaste No lo puedes negar Me engañaste Y yo me siento morir Me engañaste No me pidas perdón La traición No te puedo perdonar Tu traición No lo puedo perdonar El asunto El asunto no es solo mezclar Sino como lo hagas Quisiera perdonarlo Pero no puedo Porque es que lo quiero solo para mí Y que se vaya el diablo No te impide de mí DJ Alfonso El insuperable DJ José Vázquez El pavito de Anaco El pavito de Anaco Sin querer Estoy sufriendo Por tu amor Sin querer Estoy llorando Por tu amor Yo me muero Por tenerte Yo me muero Por tu amor Yo me muero Por tenerte Yo me muero Por tu amor Más lo nuestro Terminó Más lo nuestro Se acabó Por un error Más lo nuestro Se acabó Más lo nuestro Terminó Por un error Por tu amor Quiero llorar Por tu amor Quiero gritar Por tu amor Me vuelvo loca Por tu amor Por tu amor Quiero llorar Por tu amor Quiero gritar Por tu amor Me vuelvo loca Por tu amor Por tu amor me vuelvo loca Por tu amor Aquí está Oh Primo La maquinaria de Arac Sin querer estoy sufriendo por tu amor Sin querer estoy llorando por tu amor Yo me muero por tenerte Yo me muero por tu amor Yo me muero por tenerte Yo me muero por tu amor Más lo nuestro terminó Más lo nuestro se acabó por un error Más lo nuestro terminó Más lo nuestro se acabó por un error Por tu amor quiero llorar, por tu amor quiero gritar Por tu amor me vuelvo loca, por tu amor DJ Alfonso, el insuperable Otra vez estoy llorando, no lo puedo recibir Poco a poco estoy muriendo, sin poderlo comprender Ay, 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 me duele el corazón otra vez Es el fin de una bella historia de amor Ay, 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 me duele el corazón otra vez Es el fin de una bella historia de amor Ay, 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 me duele el corazón otra vez Es el fin de una bella historia de amor Borra el pasado, tu presente es Optimus Display Yo creí que había encontrado el amor verdadero Pero, pero estaba equivocada Pero, pero estaba equivocada Y yo no tengo más de tu amor Ay, 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 me duele el corazón otra vez Es el fin de una bella historia de amor Ay, 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 me duele el corazón otra vez Es el fin de una bella historia de amor Ay, 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 el fin de una bella historia de amor Es el fin de una bella historia de amor Y yo me duele el corazón otra vez Esto está sabroso Esto está sabroso No te embriagues con aguardiente barato Y evita el ratón Y evita el ratón Somos libres Porque ustedes nos hacen libres Eres la fruta prohibida Que nunca debí de probar Eres el hombre prohibido Que yo no debí conocer Por tu culpa ahora soy la trampa Y escondidas te tengo que amar Yo creí cuando tú me decías Eras libre y no tenías otro amor Ya es muy tarde para retroceder Ya bebí del veneno de tu amor Ya no quiero apartarme de ti Y me tienes atrapada en tu red Y me tienes atrapada en tu red Esta herida que dejaste En mi alma solo me hace llorar Esta herida que desandra En mi pecho no puedo soportar Yo te quiero olvidar Y no puedo olvidar Yo no quiero llorar Y me pongo a llorar Yo te quiero olvidar Y no puedo olvidar Yo no quiero llorar Y me pongo a llorar Donde tú estés Vas a llorar Al escuchar Mi triste canción No te amará Como te amé Nadie te querrá Tanto como yo Nadie te amará Tanto como yo Desde San Juan De las cantonas Estado Sucre Estado Sucre DJ Alfonso Alfonso DJ Alfonso El Insuperable Esta herida Que dejaste En mi alma Solo me hace llorar Esta herida Que desandra En mi pecho No puedo soportar Yo te quiero olvidar Y no puedo olvidar Yo no quiero llorar Y me pongo a llorar Yo te quiero olvidar Y no puedo olvidar Yo no quiero llorar Y me pongo a llorar Y por esa mirada Puedo presentir Que vas a dejarme Por otro querer No busques excusas No pidas perdón No hagas más difícil Esta situación Pero si algún día Quieres regresar Ya no habrá cariño En mi corazón Si te vas con otra No lo olvidaré Aunque pase el tiempo Lo recordaré Sonar con distorsión Es tarea de quienes No saben lo que hacen Por esa mirada Puedo presentir Una de mis cosas Y una de ellas es Que vas a dejarme Por otro querer Por esa mirada Puedo presentir Que vas a dejarme Por otro querer No busques excusas No pidas perdón No hagas más difícil Esta situación Pero si algún día Quieres regresar Ya no habrá cariño En mi corazón Si te vas con otra No lo olvidaré Aunque pase el tiempo Lo recordaré DJ José DJ José Vázquez El familio De Aran Pero si algún día Quieres regresar Ya no habrá cariño Ya no habrá cariño En mi corazón Si te vas con otra No lo olvidaré Aunque pase el tiempo Lo recordaré Y mi corazón Si te quedará Loco corazón Pierde la razón Y al oír tu nombre Te recordaré Y me perderé Y me perderé En la soledad DJ José Nuestro amor Es prohibido No me busques Por favor Nuestro amor No puede ser No me tienes El corazón Cuando te conocí Ya tenías Otro amor Tarde te conocí Y ahora yo ¿Qué voy a hacer? No me quiero interponer Pero ya me enamoré Dios mío ¿Qué voy a hacer? Si ya es parte De mi ser Quiero un poquito Un poquito De tu amor Dame un poquito No me tiendes corazón No me tiendes corazón DJ Alfonso El inseparable Estoy llorando otra vez No puedo olvidarme De este amor Que hizo sufrir mi corazón Con mentiras Y para verdad Oiganme amigos Por favor Déjenme sola En mi dolor Pues no podrían comprender Lo que me hizo Este traidor Si mi destino es sufrir Si mi destino es llorar Mejor muriera De mí ya nada se sabrá De mí ya nada la quedará Por ese canalla Si mi destino es sufrir Si mi destino es llorar Mejor muriera De mí ya nada se sabrá De mí ya nada la quedará Por ese canalla El Rincón Musical de Tico Inversiones Eloy's Music Producciones John Carr Music Producciones Gustavo Music Producciones Star Music Producciones J.A. Memes Mix Tu página mil tequera Inversiones Irving The Music DJ Team Maniático Estoy llorando otra vez No puedo olvidarme de ese amor Que hizo sufrir mi corazón Con mentiras y falsedad Oiganme amigos por favor Déjenme sola en mi dolor Pues no podría comprender Lo que me hizo ese traigo Si mi destino es sufrir Si mi destino es llorar Mejor muriera De mí ya nada se sabrá De mí ya nada quedará Por ese canalla Si mi destino es sufrir Si mi destino es llorar Mejor muriera De mí ya nada se sabrá De mí ya nada quedará Por ese canalla Si voy a perderte Si voy a perderte Déjame un recuerdo De tu amor Si vas a alejarme No te olvides Que dejas huellas Dentro de mí Porque yo Te amaré Hasta el final Mi corazón Solo tuyo Siempre será Y mi amor Siempre te esperará Y mi amor Siempre te esperará Y las huellas de tu amor Nunca se borrarán Aunque sola yo esté Conmigo siempre estará Y las huellas de tu amor Nunca se borrarán Aunque sola yo esté Conmigo siempre estará Hacemos audio Hacemos audio No dificultes No dificultes No dificultes DJ Alfonso El insuperable DJ Alfonso El insuperable Si voy a perderte Déjame un recuerdo De tu amor Si vas a alejarme No te olvides Que dejas huellas Dentro de mí Porque yo Te amaré Hasta el final Mi corazón Solo tuyo Siempre será Y mi amor Siempre te esperará Y mi amor Siempre te esperará Y las huellas de tu amor Nunca se borrarán Aunque sola yo esté Conmigo siempre estará Y las huellas de tu amor Nunca se borrarán Aunque sola yo esté Y conmigo siempre estará Te acuerdas de mí Yo soy la que ayer te amó Te acuerdas de mí Yo soy la que ayer te marchó Sé que es difícil perdonar Por favor intenta una vez más Solamente quiero tu perdón Haré lo que me pidas Por tu amor DJ José ¿Te acuerdas de mí? Yo soy quien te amó Te acuerdas de mí Yo soy la que ayer te amó Te acuerdas de mí Yo soy la que ayer se marchó Sé que es difícil perdonar Por favor intenta una vez más Solamente quiero tu perdón Haré lo que me pidas Por tu amor Ven mi amor Abrázame Ven si te acuerdas de mí Ven mi amor Abrázame Ven si te acuerdas de mí